Y bueno chicos como están bienvenidos a un nuevo video tenemos el capítulo número 2 de que habilidades le doy a mi jugador pero antes algo que se me paso comentar durante las novedades y tampoco no lo vimos en directo es que en divisiones ahora nos van a regalar habilidades también como recompensa recuerda que las recompensas pues se dan al final de la fase el día 7 de junio es cuando termina por lo tanto pues ahí es donde vas a poder obtenerles que si vas pasando de división en división no te van a ir entregando estas recompensas te las dan hasta el final y solamente te las dan supongamos que llegaste a división 1 pues al terminar la fase te van a dar los 30 mil de gp los 3 mil puntos los y football point y las 10 habilidades ojo que para mi las habilidades son muy importantes muy interesantes ahora ya que puedes mejorar mucho un jugador y convertirlo totalmente en otro jugador te puedes dar dos toques centro con rosca cañonero tiro de larga distancia etcétera etcétera depende de las necesidades y depende del jugador una motivación para jugar divisiones en cuanto a recompensas y en esta ocasión pues tenemos digamos que tres cajas en el capítulo anterior te puse las del Chelsea y también ve a ver el videíto de traspaso de pericia o de talento para que lo hagas correctamente y no elimines por error los jugadores porque a mucho les pasó si no has visto ese videíto te lo voy a dejar en una pestañita o en la descripción de este video ahora si arrancamos con el capítulo número 2 chicos te voy a decir que habilidades son las que yo te recomiendo para los 3 épicos del Arsenal también para los 3 de Japón que dudo que muchos vayan a tirar por estos pero bueno de casualidad tiraste 100 moneditas y te salió pues te voy a dar recomendaciones también de estos solamente te voy a recomendar de 4 jugadores que jugadores Bernardo Silva, Nuno Méndez, Caicedo y Alexis Sánchez vamos a comenzar primero con los MVP de final de temporada y para ello nos vamos a guiar en la aplicación de IFJ23 vamos a comenzar con Alexis Sánchez hay que tener en cuenta ciertas cosas antes de recomendar las habilidades primero que nada mira yo no te voy a dar un entrenamiento eso ya lo dejo a tu criterio va a influir varias cosas una que estilo de jugadores la posición, las estadísticas dependiendo si tiene buen pase pues hay que ver las habilidades de pase si tiene finalización pues hay que ver que tanto de finalización tiene y así recomendarte ciertas cositas y por último pues las habilidades que tiene porque obvio si tú le quieres dar una habilidad que ya tiene el jugador pues no vas a poder así que esos detalles los vamos a tomar en cuenta vamos a comenzar con Alexis Sánchez el cual es enganche no es caza goles a pesar de ser delantero puede jugar en varias posiciones y digamos que tiene números interesantes tiene muy buena aceleración, equilibrio, actitud ofensiva y por lo tanto si revisamos las habilidades que tiene en cuanto a regate por ejemplo tiene amago por detrás y giro tiene elástica, también tiene bicicleta eso es en cuanto digamos que a regate si te gustan los regatitos y todo el asunto pues le podrías poner un dos toques si tú quieres considerando que tiene muy buena aceleración, equilibrio y actitud ofensiva pues ahí sí ya vamos revisando otras cositas tiene pase en profundidad le puedes dar un pase al primer toque por ejemplo tiene 73 de pase tiene 77 de pase bombeado ya tiene pase en profundidad le puedes agregar un pase al primer toque esa es una de las que yo le pondría disparo lejano con rosca que es el cañonero le puedes dar tiro de larga distancia tiene potencia 84 así que te va a ayudar también ahí tiene buen efecto así que te puede ayudar a la hora de finalizar ya tiene remate al primer toque por lo tanto ya con eso está más que suficiente si quieres agregarle un plus para finalización dale disparo descendente o disparo ascendente ya como un plus, como un extra hay algo muy importante aquí que hay que tomar en cuenta Alexis tiene una resistencia de 69 por lo tanto eso a mí me motiva a ponerle otro tipo de habilidad ¿qué habilidad le pondría? un as en la manga debido a que tiene muy poca resistencia pues no te va a soportar todo el partido si acaso te va hasta el minuto 60 y ya no va a dar más de él si va a andar corriendo o no pero no va a darle el mismo rendimiento pero si tú lo usas como revulsivo le pones super refuerzo o hacen la manga pues te puede venir de maravilla ya que tiene una finalización interesante decente tiene muy buena aceleración el equilibrio y todo ese rollo para mí esas son las habilidades recomendables para Alexis Sánchez igual se me olvidó comentar que si tú tienes alguna otra mejor o alguna recomendación me la dejes en los comentarios ya que pues a lo mejor a mí se me olvida alguna por ahí se me escapa y pues sería interesante que ustedes me ayudaran a pues tener un poco más de información un poco más de recomendaciones para las demás personas vamos a continuar con Caicedo chicos el ecuatoriano que pues a ver los de Ecuador sí o sí yo creo que se lo van a tener que fichar igual es un contrato de 5 estrellas tal vez si tú no eres ecuatoriano no te llama mucho la atención tal vez no ni siquiera lo vas a voltear a ver pero para mí se me hace un jugador bastante interesante de área a área que tiene un excelente pase tiene muy buen control la defensa también está bastante bien tiene muy buena potencia muy buena resistencia y la velocidad está interesante la aceleración se le puede hacer un poquito no tiene nada de contacto físico es el único problema que yo le pongo si vemos sus habilidades pues la verdad es que son muy pocas de defensa interceptador y marcaje nada más de pase solo centro con rosca y tiene un tiro de larga distancia para utilizar esa potencia de 90 ¿qué habilidades yo le pondría a este Caicedo? pues mira le pondría uno bloqueador ese sería una sí o sí que yo le tendría que poner dos un pase a primer toque y un pase en profundidad ya que tiene muy buenas habilidades de pase por lo tanto para mí esas son esenciales y así quieres un extra para este Caicedo ya que tiene una muy buena resistencia le podrías agregar el espíritu de lucha si continuamos con uno Méndez el cual tiene una media de 95 es un lateral ofensivo que es regular y afirma eso si me agrada y ya puesto en plantilla pues sube a 98 donde destaca bastante su potencia de tiro resistencia y la velocidad defensivamente pues le faltan bastantes estadísticas o sea no está muy chetado yo lo utilizaría de interior pero eso ya depende de tus gustos si vamos revisando sus habilidades mira tiene despeje acrobático podríamos considerarlo como de defensa ¿ok? tiene interceptador ¿ok? ya con eso y entrada deslizante o sea tres habilidades interesantes para la defensa yo creo que ya con eso es suficiente si tú le quieres poner una más pues te recomiendo ponerle marcaje por ejemplo ¿no? o un espíritu de lucha tal vez ya que a mí los interiores me llama mucho la atención aparte porque tiene mucha resistencia y eso le va a dar un mejor rendimiento yo lo dejaría así defensivamente ya no le pondría nada en cuanto a pase le bajaría mucha velocidad por ejemplo le bajaría un poco de aceleración tal vez entonces se lo daría a pase y si vemos tiene pase bombeado abajo pase cruzado yo le daría un pase en profundidad un pase medido y un centro con rosca tres habilidades de pase para utilizarlo y tirar unos buenos centros lo único malo es que no tiene tanto efecto por lo tanto ahí es donde ya no me agradaría tanto este pues digamos que para los centros pero yo creo que sería la mejor forma de aprovecharlo ahora si tú lo vas a utilizar de defensa pues ya no es necesario tantos pases como es un lateral ofensivo tal vez tienda a subir a ayudarte digamos que a tirar centro y bueno serían interesantes este tipo de habilidades para este jugador como te menciono yo lo utilizaría más de interior continuamos con Bernardo Silva regularidad firme es un creador de juego que tiene una media máxima ya puesto en plantilla de 99 si tú lo entrenas de esta forma puede jugar en muchas posiciones sin ningún problema puede jugar de interior y de extremo el detalle está en que no es muy rápido o sea su velocidad no es muy buena la resistencia está pasable está bien justa para meter a tu haz en la manga a tu bueno revulsivo el problema es su velocidad ahí es donde no me gusta la aceleración está bien está bastante bien la verdad una buena posición para este Bernardo sería de media punta lo que le falta a este jugador con ese equilibrio que tiene con ese regate y control y etcétera sí o sí el dos toques ok ahora si lo vas a utilizar también igual de interior o de extremo o de media punta pues si vemos que tiene habilidades de pase tiene pase cruzado tiene pase bombeado bajo pase en profundidad yo le pondría un pase medido y un pase al primer toque ahora la finalización si tú le llevas una finalización a digamos que a valores de 80 depende de cómo tú lo entrenes pues estamos viendo que tiene cañonero y tiene tiro de larga distancia centro con rosca yo le dejaría esas habilidades ya de finalización si tú le quisieras agregar un remate primer toque que no lo tiene pero bueno eso ya depende de ti esas serían digamos que para mí las mejores habilidades para este Bernardo ya para continuar rapidito chicos no voy a tardar mucho en estos jugadores tenemos a Inui el cual es un creador de juego que puede jugar como interior y como extremo del lado derecho y también como media punta si vemos sus habilidades son bastante buenas tiene dos toques tiene pase primer toque pase cruzado pase en profundidad yo creo que a este jugador pues no le pondría más habilidades la verdad es que así a mí me gusta le pondría un pase medido nada más yo creo que sería todo ya que tiene habilidades de pase habilidades de finalización y habilidades de regate yo creo que es lo único que yo le pondría igual si tú le quieres agregar alguna otra adelante Okazaki media 92 y ya puesto en plantilla 95 el cual es un caza goles ok puede jugar en toda la línea ofensiva en la parte de arriba vemos habilidades de finalización ya que lo vamos a utilizar de delantero finalización acrobática ok está bien remate primer toque cabeceo y delantero atrasado el delantero atrasado es para presionar a la defensa no es para que se retrase ni nada por el estilo ok a este le pondríamos por ejemplo un tiro de larga distancia un disparo lejano con rosca le puedes poner disparo ascendente o disparo descendente si le quieres poner un pase primer toque ok está bien ya sería como un extra 510 clásico media 95 ya puesto en plantilla 98 puede jugar de media punta o de segundo delantero se sigue manteniendo creo yo con el estilo activado si lo ponemos así y vemos que sus habilidades son bastante buenas tiene habilidades de regate si tú le quieres poner un dos toques ok le podríamos poner un pase medido por ejemplo ok ya si tú le quieres poner un disparo lejano con rosca o un tiro de larga distancia para aprovechar su potencia de tiro de 87 y tiene muy buena finalización por lo tanto esas serían buenas habilidades para agregarle a este ciclo ahora vamos con los del arsenal chicos tenemos al humber extremo prolífico regularía firme media máxima de 97 ya puesto en plantilla si tú quieres regatitos pues le pones un dos toques ok ya tiene control con la suela y listo ya si le quieres poner la elástica para que haga el dos toques o la croqueta de Neymar yo creo que ya sería demasiado yo creo que con un dos toques basta un pase en profundidad un centro con rosca y un pase medido o un pase cruzado son habilidades de pase que yo le podría a este el humber ya que no puede jugar en otra posición más que por la banda si le quieres agregar un plus ponle espíritu de lucha continuamos con Gilberto Silva chicos el cual tiene una media 95 y ha puesto en plantilla media 97 donde destaca bastante su defensa tiene buen control y tiene buen pase ok muy buena resistencia es un poco lento la verdad pero bueno ok está bien ahora en cuanto a habilidades está muy completo lo único que yo le pondría a este si tú le quieres agregar alguna que no creo que la necesite pero de defensa le pondría delantero atrasado es la única que yo le pondría ahora de pase como tiene buen pase pues ya tiene pase bombeado bajo ya tiene pase primer toque le puedes poner un pase en profundidad y un pase en medido son todos o sea es todo lo que yo le pondría ya que está bastante completo este Gilberto Silva continuamos con Mertel Saker el mete y saca media 95 ya puesto en plantilla si lo entrenas de esta forma te puede llegar a 97 y si vemos sus habilidades pues tiene poquitas pero bastante buenas ok tiene interceptador cabeceo marcaje entre realizantes superior aérea y bloqueador te puedes poner un despeje acrobático no sé si sea necesario pero se lo puedes poner otra habilidad también de defensas es delantero atrasado si se lo quieres poner adelante pero no creo que sea necesario otra es picardía digamos que para provocar a los delanteros y provocarles faltas pero no creo que sea necesario yo lo único que si le pondría sería un espíritu de lucha ya que con esa velocidad y esa aceleración pues si hermano ok la resistencia está pasable ya de ahí yo creo que está bastante completo no creo que necesite algo más si le pones habilidades de pase su pase es muy malo así que yo creo que por ese lado no le agregaría nada más y listo chicos ahí quedó el capítulo número 2 de qué habilidades le pongo a mi jugador pues espero que te haya gustado ya sabes recuerda son mis recomendaciones tú le puedes poner lo que tú quieras igual déjame en los comentarios qué le pondrías tú a un jugador de los que analizamos aquí rapidito si tienes alguna mejor habilidad o alguna habilidad que a ti te guste mucho recuerda también depende de cómo tú lo entrenes depende de las estadísticas no le vas a dar un buen pase a un jugador que tiene un pase de 60 que no te sirve nada así que ya sabes no le vas a dar no sé alguna habilidad de defensa a un delantero al menos que sea delantero trazado o algo así pero bueno eso ya lo dejo a tu criterio espero que te haya gustado nos vemos a la próxima el día domingo en un nuevo directo van a salir nuevos jugadores el día domingo de la juventus y de la liga de la serie A de la liga italiana y ahí vamos a traer el capítulo número 3 de qué habilidades le pondríamos a esos jugadores nos vemos a la próxima chicos no olvides dejar tu like suscríbete activa notificaciones hasta luego bye 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 chau